está en las Angie y Paula Hola profe, buenos días Profesorá que podemos esperar dos minuticos que Angie Peña está teniendo un inconveniente la clase de hoy va hasta las 8 porque yo a las 8 y media tengo una cita médica entonces la clase va hasta las 8 si no alcanzamos hoy mañana la continuamos listo profe listo me avisan esto buenos días buenos días Angie se me ha llamado se escucha muy lejos espere porque no he tomado el pantallazo Diego deja de presentar un momentito yo tomo el pantallazo ahora me oye espérame no, todavía se escucha muy lejos le tomo el pantallazo listo Diego ok 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 Bien. ¿Me escuchan mejor? Sí. Vale, muy bien. Bueno, entonces el día de hoy, con todas mis compañeras Paola y Andrés Barbosa, les vamos a hablar del tratamiento de la cardiopatía isquémica. Entonces, pues, antes de hablarles de un tratamiento, hablemos de qué es la cardiopatía isquémica. Siguiente, por favor. Entonces, esta es la enfermedad ocasionada por la arteriosclerosis de las arterias coronarias, es decir, las encargadas de proporcionación del músculo cardíaco. La arteriosclerosis coronaria es un proceso lento de formación de colágeno y acumulación de lípidos y células inflamatorias. Estos tres procesos van a provocar el estrechamiento de las arterias coronarias. Por lo general, este proceso empieza en las primeras décadas de vida, pero los síntomas como tal no se reflejan, sino hasta que dicha estenosis se hace ya tan grave que lo que va a hacer es que va a causar un desequilibrio entre el aporte de oxígeno al miocardio y sus necesidades. Y es aquí donde ya se ha producido una isquemia miocárdica que se va a conocer como una angina del pecho estable o una oclusión súbita por lo que es la trombosis de la arteria, que ya lo que va a provocar es una falta de oxigenación del miocardio y va a dar lugar a lo que es el síndrome coronario agudo que podría presentarse como una angina inestable o como incluso una infarto agudo de miocardio. Como bien sabemos, esta arteriosclerosis, siguiente por favor, abarca el aumento de la sedimentación de lípidos en lo que es el espacio subendotelial, la disfunción endotelial con disminución de la producción del óxido nítrico nos va a producir una menor vasodilatación y un mayor riesgo de adhesión flagetaria. Ese influjo de células depuradoras de lípidos especialmente lo que van a hacer son macrófagos se va a causar una necrosis, inflamación estéril, proliferación de células del músculo liso y la calcificación dándose así un estrechamiento de los vasos sanguíneos al aumentar lo que es la formación de esta placa. A lo que el revestimiento de dicho endotelio o de la capa celular que rodea el núcleo necrótico se rompe estos materiales trombogénicos como lo son por ejemplo el colágeno se van a presentar al torrente sanguíneo causando así la adhesión plaquetaria y la sedimentación de fibrina y dándose la formación de trombos y el cierre del vaso sanguíneo. Bueno, es importante destacar que dicho proceso es dinámico y dicha formación de los trombos es netamente el resultado del equilibrio entre la trombosis y la trombolisis sobre lo que es el sistema fibronolítico. Siguiente, por favor. Bueno, entonces para destacar un poco de lo que era la anatomía de las arterias coronarias recordemos que la derecha lo que va a hacer es irrigar la mitad del nódulo sinusal el 90% del aurículo ventricular esta tiene pues una forma característica como de C y pues da una rama descendente que irriga la cara inferior o diafragmática del corazón bueno, acaba de destacar que esto es en aproximadamente el 85% de pacientes que presentan una dominancia derecha y en cuanto a la izquierda esta pues va a tener una longitud muy reducida como la hemos observado se va a bifurcar casi que inmediatamente en dos grandes arterias que conocemos como descendente anterior que va a irrigar la cara anterior del corazón y la cara circunfleja que irriga la cara lateral del corazón siguiente, por favor. ¿Por qué les mencionaba esto? porque teniendo en cuenta podemos saber qué parte del corazón está afectada al observar un electrocardiograma como se muestra aquí en la imagen siguiente, por favor. Bueno, como les venía mencionando antes la clasificación de esta se da en dos coronaria estable o crónica que es en la que encontramos la angina estable de la que hablaremos más tarde también se encuentra la angina microvascular y la isquemia silente de las cuales pues no hablaremos y también encontramos el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST sin elevación del segmento ST donde va a mostrar la angina inestable de la que también hablaremos siguiente, por favor. Bueno, nos encontramos con que existen unos factores de riesgo que nos van a producir la arteriosclerosis siguiente, por favor. Entonces, entre los no modificables nos encontramos con el sexo entre estos encontramos que hay una mayor predominancia en el masculino una edad que pues es de igual mayor a los 45 años en hombres y en mujeres pues tiende a ser ya casi igual después de la menopausia. También nos encontramos con los antecedentes familiares de lo que es la cardiopatía isquémica pecor. Entre los modificables nos encontramos con los claramente establecidos que ya los hemos mencionado tabaquismo, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, obesidad y sedentarismo. Y entre otros, pues nos encontramos con hiperhomocistinemia hiperfibrogenicinemia entre los demás que vemos ahí como también, por ejemplo, uno que tiene mucho que ver es la inflamación crónica. Siguiente, por favor. Ah, me he olvidado mencionar que al tomar en conjunto estos factores, sí que determinan lo que va a ser el proceso de dicha enfermedad son lo que es la concentración de lípidos en la sangre, la función endotelial y la presión arterial los factores que ah, junto a la actividad del sistema inflamatorio y la reactivación de los sistemas pro y antitrombolíticos trombóticos, perdón los más importantes en determinar dicha enfermedad. Ahora sí, hablemos un poco de la fisiopatología de ella. Entonces nos encontramos no, la anterior nos encontramos con la cascada de la isquemia entonces, ¿qué nos dice? Que primero el miocardio se va a quedar sin oxígeno por lo tanto no va a degradar la glucosa o no lo va a hacer de una manera eficaz y esto nos va a producir una disminución del ATP. Recordemos que este es necesario para el funcionamiento de las bombas que nos van a mantener en gradiente traciónico si dicho gradiente traciónico se afecta o se altera se va a producir una alteración en la relajación entonces, si el músculo no se relaja se debe alterar la diástole. Acto seguido de que se altere la diástole se va a alterar la sístole entonces el corazón tampoco se va a contraer ya de la manera adecuada. Cuando ya se presenta esta disfunción de la fisiología cardíaca es cuando van a aparecer las primeras alteraciones visibles en un electrocardiograma y es aquí cuando se desencadena el dolor anginoso o la angina y bueno dependiendo ya de si es aguda o crónica entonces si es aguda va a presentarse también lo que son arritmias ventriculares y muerte súbita. Siguiente por favor. Bueno la cardiopatía isquémica pues incluye dos aspectos lo de la parte crónica y la parte aguda como le venía mencionando entonces aquí como tal pues si pueden observar la placa de ateroma más adelante les tengo una imagen más cercana entonces según la angina estable en el síndrome coronario crónico y en el síndrome coronario agudo pues nos encontramos con un trombo no oclusivo que pues si no hay daño miocárdico que pues esto se evalúa por medio de la elevación de las enzimas va a haber una angina inestable o si sí hay dicho daño miocárdico entonces nos vamos a encontrar con un infarto agudo de miocardio subendocardico y por otro lado cuando ya la placa de ateroma es complicada ya hay un trombo oclusivo pues vamos a encontrarnos con el infarto agudo de miocardio transmural siguiente por favor bueno sabemos que todo esto es secundario a la arteriosclerosis que es la formación progresiva de esta placa de ateroma en la luz de los vasos sanguíneos entonces como les había mostrado anteriormente hay dos tipos de placas está la placa estable que es la que vemos a la derecha entonces si observan el núcleo lipídico es pequeño y tiene un recubrimiento de una capa fibrosa gruesa por lo cual hay menos posibilidad de que se rompa de que se exponga el núcleo lipídico y se forme el coágulo pues por todo el proceso que anteriormente les mencioné y tenemos la inestable a nuestra izquierda que pues es de por sí la más peligrosa podríamos decirlo tiene un núcleo lipídico y además va a presentar una capa fibrosa de recubrimiento muy muy delgado fina por lo tanto pues la rotura de esta es mucho más probable y por lo tanto pues se puede presentar síndrome coronario agudo bueno en la tabla de la derecha nos presentan las principales características de las placas estables e inestables básicamente los que les hablé bueno es importante que conocer el porcentaje de obstrucción de la arteria ya que por ejemplo mayor al 70% nos encontramos con triunas angina con el esfuerzo es el dolor de pecho que se desencadena por por ejemplo una actividad física o por ejemplo también el estrés emocional nos decían que por ejemplo ante una situación de peligro o ante lo por ejemplo un fanático de fútbol al momento de un partido y cuando es mayor a 80-90 pues se presenta lo que ya es la angina en el reposo que ya va a ser este dolor incluso estando sin hacer ninguna actividad siguiente por favor bueno aquí nos encontramos con esta imagen que es la de la modificación farmacológica de los principales determinantes del suministro de oxígeno al miocardio entonces recuerden que todo esto se depende de si la demanda de oxígeno es igual al suministro de oxígeno entonces hay un equilibrio un funcionamiento normal pero cuando los requerimientos de oxígeno del miocardio exceden a lo que es el suministro de oxígeno se va a producir lo que conocemos como la isquemia entonces la imagen nos está mostrando los principales sitios de acción hemodinámica de los fármacos para ya sea reducir la demanda de oxígeno como lo observamos en el lado izquierdo o como lo observamos en el lado derecho para mejorar lo que es el suministro de oxígeno bueno cabe destacar por ejemplo ustedes encontrarán que hay algunos mencionados en ambos lados cabe destacar que algunas clases de agentes pues tienen múltiples efectos siguiente por favor bueno entonces ahora hablemos de la angina de pecho esta es la manifestación primaria de la cardiopatía isquémica es causada por episodios transitorios de isquemia del miocardio que se deben a un desequilibrio en la relación entre el suministro y la demanda de oxígeno del miocardio este pues puede ser consecuencia de un aumento de la demanda del oxígeno por ejemplo por la frecuencia cardíaca la contractilidad ventricular la tensión de la pared ventricular o de una disminución del suministro de oxígeno que pues principalmente viene determinada por lo que es el flujo sanguíneo coronario ocasionalmente está modificado por lo que es la capacidad de transportar oxígeno en la sangre o a veces pues puede provenir de ambos factores siguiente por favor entonces nos encontramos en primera instancia con la angina de pecho estable entonces nos dicen que este dolor anginoso es un dolor opresivo retroexternal que se va a irradiar hacia el brazo izquierdo cuello mandíbula o zona interescapular bueno para que primero que todo se considere típico de angina un dolor debe cumplir con estas características y debe desencadenarse con el esfuerzo o con el estrés emocional y ceder ante un reposo o con nitroglicerina sublingual si no cumple estas pues se denominará solo como dolor torácico atípico por otra parte para que se considere estable debe presentar siempre siempre las mismas características en lo que es intensidad duración y esfuerzo y llevar sin cambios en aproximadamente un plazo de un mes y pues bueno cada vez se me olvidaba que la duración de dicho dolor suele ser inferior a los 10-20 minutos y bueno en lo que observamos en la imagen es nuevamente como la placa como la teroma pues va produciendo va evolucionando en el último pues nos encontramos con el con la inestable que ya la hablaremos en un momento en lo que ya es la angina inestable siguiente por favor bueno primero pues cabe destacar que este puede ser un signo muy alto de riesgo de muerto agudo de miocardio o de muerte súbita esta se desencadena igual que el infarto pero en este caso pues no va a existir como tal una oclusión del todo oxícota de la arteria coronal del trompo y por lo tanto pues no se ha llegado a producir esa muerte celular esta pues a diferencia de la anterior como ya lo había mencionado se manifiesta incluso en reposo por lo que es un dolor o presión que va a empezar en el centro del pecho igual que la anterior se va a extender hacia brazos cuello mandíbula espalda por lo tanto bueno también hay que destacar que los síntomas son iguales a los de infarto pero van a tener una menor duración e intensidad y bueno cabe destacar que esta debe ser tratada como emergencia ya que pues de todas maneras presenta un riesgo elevado de producir un infarto una arritmia grave o la muerte súbita entonces nos encontramos con que este tipo de anginas está subdividida en otros tipos de anginas como lo es la angina en reposo la progresiva la angina de reciente comienzo y la angina post infarto siguiente por favor bueno entonces aquí nos mencionan que es importante entender la diferencia entre la fisiopatología de la angina estable y los síndromes coronarios agudos bueno donde el suceso fundamental es la complicación de una capa arteriosclerótica que por otra parte no suele ser gravemente obstructiva en el caso de las primeras que hemos visto con fisura de rotura de la placa y trombosis sobreañadida lo que determina una interrupción súbita y criticada del flujo coronario que origina una isquemia muy intensa de tal forma que si dicha situación no se redistribuye y se prolonga lo suficiente conduce a la necrosis del miocardio irrigado por el paso ahora sí vamos a iniciar lo que es la farmacoterapia de la cardiopatía isquémica entonces nos hablaban en el libro de que los principales agentes farmacológicos utilizados en el tratamiento de la angina son los nitrogasodilatadores los beta bloqueadores y los bloqueadores de los canales de calcio siguiente por favor entonces vamos a hablar de los nitratos orgánicos estos son profármacos que generan oxido nítrico este oxido nítrico se activa la isoforma soluble de la cuarinciclasa lo que aumenta los niveles intracelulares del GMP cíclico a su vez este GMP cíclico va a promover la desfosforilación de la cadena ligera de miocina y la reducción del calcio citosólico y va a conducir a la relajación de las células del músculo liso en una amplia gama de tejidos en este caso pues sabríamos que son los del corazón esta relajación dependiente del oxido nítrico en el músculo liso vascular va a conducir a una vasodilatación y la activación de esta guaninciclasa mediada por oxido nítrico cabe destacar también inhibe la agregación plaquetaria y relaja el músculo liso por ejemplo bronquios en cuanto a la química de este hay que destacar que los nitratos orgánicos son ésteres de poliol de ácido nítrico mientras que los nitritos orgánicos son ésteres de ácido nitrógeno como pues lo vamos a observar ahorita en la siguiente tabla estos ésteres de nitrato y los ésteres de nitrito se caracterizan por una secuencia de carbono oxígeno nitrógeno como lo están observando en tanto que los compuestos de nitro poseen enlaces carbono nitrógeno siguiente por favor bueno aquí nos encontramos con la tabla que les mencionaba la de los nitratos orgánicos disponibles para uso clínico bueno de entre estos realmente del único que le vamos a hablar es del dinitrato de isosorbida entonces siguiente por favor bueno este es un nitrato orgánico de una duración media larga que se utiliza en el tratamiento y la prevención de la angina pectoris también se ha utilizado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva en particular asociado a la hidraxalina y en el tratamiento de los espasmos esofágicos siguiente por favor bueno este presenta un mecanismo de acción en el que se da la relajación de la fibra lisa que se traduce por intensa vasodilatación venosa central y en menor grado periférica bueno entonces como sucede igual que pues otros nitritos y nitratos este es convertido en oxido nítrico un radical libre que también se forma cabe destacarlo se había mencionado endógenamente en las células endoteliales vasculares constituyendo el factor de crecimiento derivado del endotelio como por sus siglas el DGF este oxido nítrico va a producir una relajación de los músculos lisos vasculares de qué manera activando la guanilato ciclasa que pues ya sabemos como lo he mencionado anteriormente es la enzima clave en la síntesis del GMP cíclico bueno este va a ser un segundo mensajero que activa toda una serie de fosforilaciones que a su vez van a estar catalizadas por las sinasas esto va a finalizar en la desfosforilación de una cadena ligera de miocina de la fibra muscular lisa con lo que va a seguirle que va a ser una pronta liberación de losiones calcio bueno ya sabemos que el estado contractil de los músculos lisos se debe a lo que son las cadenas ligeras de miocina fosforiladas entonces su desfosforilación va a ocasionar dicha liberación del calcio y esta liberación nos va a producir una relajación de las células musculares y por lo tanto pues se va a producir una vasodilatación de todos los vasos incluyendo las arterias coronarias entonces por tanto estos nitratos van a relajarnos ¿sí? lo que es es el lecho venoso periférico y nos van a reducir el retorno venoso y por tanto pues lo que conocemos como precarga también cabe destacar que reduce la impedancia como la presión de llenado venoso por lo cual se va a reducir la tensión de la pared del ventrículo izquierdo de esta manera aumentan la capacitancia venosa y nos reducen las resistencias arteriorales periféricas reduciendo lo que es la precarga y lo que a su vez va a implicarnos que esta demanda de oxígeno se vea reducida bueno en cuanto a la farmacocinética nos encontramos que después de una dosis oral este se absorbe muy rápidamente por el tracto digestivo pero pues de cierto modo va a experimentar lo que podría ser una extensa metabolización hepática de primer paso por lo que su biodisponibilidad tiende a ser de tan solo el 22% en cuanto a la absorción sublingual evita que el fármaco pase por dicha o primer paso de metabolización por lo cual su biodisponibilidad llega a aumentar incluso a un 55% bueno en cuanto a las formulaciones de liberación sostenida van a aumentar en biodisponibilidad incluso un 75% bueno estos comprimidos van a producir unos efectos cardiovasculares alrededor de 2 a 5 minutos pero por otro lado las formas horarias convencionales van a mostrar un efecto un poco más tardío que se va a ver reflejado alrededor de los 15 40 minutos y en cuanto a las de formulación sostenida sus efectos van a verse en los primeros 30 minutos y la duración de los efectos en todas ellas tiende a ser de 1 a 2 horas después de la administración sublingual y en administraciones convencionales 4 a 6 horas por otro lado las de liberación sostenida pueden llegar a durar incluso 14 horas bueno esto se va a distribuir ampliamente por todo el organismo y va a ser metabolizado primero a isosorbide 5 mononitrato o isosorbide 2 mononitrato los cuales son farmacológicamente activos y este va a ser metabolizado por completo y eliminado en la orina en la que prácticamente no se va a detectar el fármaco de partida en cuanto a las indicaciones terapéuticas pues no se utiliza para manejar lo que es la angina en personas que padecen la enfermedad de las arterias coronarias en cuanto a las tabletas de liberación prolongada y las cápsulas de liberación prolongada se utilizan para el control del dolor del pecho en muchas personas y solo se puede utilizar para prevenir la angina cabe destacar que esta bajo ningún motivo se puede utilizar para tratar un episodio de angina una vez que ha comenzado bueno esta pues ya sabemos que es un medicamento vasodilatador y va a relajar los vasos sanguíneos en cuanto a las reacciones adversas entonces nos encontramos con hipotensión ortoestática dolor de cabeza ruborización digestivo vértigo y debilidad y en cuanto a las contraindicaciones nos encontramos con hipersensibilidad a la dinitratoria absorbida nitratos orgánicos en general a la hipotensión grave chole lazio cardio circulatorio infarto agudo con defenso del llenado ventricular anemia grave shock cardiogénico hasta que la presión de la diastólica esté mantenida con las medidas apropiadas también lo encontramos con hipoblemia grave traumatismo craneal o hemorragia cerebral con comitancia o con inhibidores de la fosfodiesterasa 5.5 como lo es el sildenafilo bueno bueno en cuanto a su dosis podríamos regresarnos a la tablita de antes retrocede una diapo por favor otra bueno aquí entonces nos encontramos con que su dosis la administración oral en cuanto a su formulación convencional en adultos pues se recomienda iniciar un tratamiento de 5 a 20 miligramos dos o tres veces al día bueno si fuera necesario estas dosis se pueden llegar a aumentar hasta 40 miligramos dos o tres veces al día para prevenir lo que va a ser el desarrollo de la tolerancia a los nitratos entonces también se va a recomendar un periodo libre de nitratos de aproximadamente unas 14 horas bueno la máxima dosis que se ha estudiado de este es de 480 miligramos por día en cuanto a la formulación de liberación sostenida se debe iniciar el tratamiento con 40 miligramos una vez al día y si fuera necesario se puede aumentar hasta incluso 160 miligramos al día en este caso el intervalo entre dosis debe ser de 18 horas o más para evitar dicha tolerancia a los nitratos listo siguiente 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 buenos días ¿me escuchan? hola sí ok bueno buenos días profesora y compañeros en esta ocasión les hablaré sobre los bloqueadores de los canales de calcio siguiente por favor bueno los canales de calcio dependientes del voltaje canales lentos o de tipo L median la entrada de calcio extracelular en el músculo liso los miocitos cardíacos y las células de los nodos sino auricular y aurículo ventricular en respuesta a la despolarización eléctrica tanto en el músculo liso como en los miocitos cardíacos el calcio es un desencadenante de la contracción aunque por diferentes mecanismos los antagonistas de los canales de calcio también llamados bloqueadores de la entrada de calcio o bloqueadores de los canales de calcio inhiben la afluencia del calcio en el músculo liso vascular esto conduce a la relajación especialmente en los lechos arteriales en los miocitos cardíacos a los efectos sinotrópicos negativos todos los bloqueadores de los canales de calcio ejercen estas dos acciones principales pero la relación difiere según la clase al igual que la presencia de efectos cronotrópicos y dromotrópicos bueno aquí acabé de mencionar los efectos inotrópicos negativos que significa que disminuye la contractibilidad y los efectos cronotrópicos que disminuye la frecuencia cardíaca y los dromotrópicos que en el corazón se disminuye la transmisión de los impulsos eléctricos pero más adelante les hablaré más sobre los efectos siguiente por favor bueno ahora los múltiples bloqueadores de los canales de calcio que están aprobados para su uso clínico tienen diversas estructuras químicas como podemos observar en la imagen los bloqueadores de los canales de calcio utilizados clínicamente incluyen la fenilalquilamina verapamil el diltiazem una benzodiazepina e innumerables didropiridinas que incluyen el amlodipino la clevidipina felodipino isradipino lercanidipino nicardipino nifedipino nimodipino y neolcidipino las estructuras y las especificidades relativas de los medicamentos representativos se muestran en esta tabla aunque estos fármacos se agrupan comúnmente como bloqueadores de los canales de calcio existen diferencias fundamentales entre el verapamilo y el amlodipino con respecto a la farmacodinámica y las interacciones medicamentosas y los efectos tóxicos que es de los dos fármacos que les voy a hablar en esta exposición siguiente por favor bueno vamos a hablar primero de un mecanismo de acción en general entonces solo el canal de tipo L es sensible a las didropiridinas todos los bloqueadores de los canales de calcio se unen a la subunidad alfa 1 del canal de calcio regulados por el voltaje de tipo L que es la unidad principal de formación de poros del canal esta subunidad se asocia con una subunidad alfa 2 delta unida por puentes disulfuro y una subunidad beta intracelular más pequeña las subunidades alfa 1 comparten una topología común de cuatro dominios homólogos cada uno de los cuales está compuesto por seis segmentos putativos tras membrana de S1 a S6 las subunidades alfa 2 delta y beta modulan la subunidad alfa 1 como podemos observar en la primera imagen y en la segunda imagen observamos que el bloqueador de canales de calcio fenilalquilamínico verapamilo se une al segmento 6 tras membrana del dominio 4 el bloqueador de canales de calcio benzodiazepínico dilthiazem se une al puente citoplasmático entre el dominio 3 y el dominio 4 y los bloqueadores de hidropiridínicos del canal de calcio donde viene el amlodipino y los otros se unen a los segmentos tras membrana de ambos dominios 3 y 4 y finalmente reducen el flujo del calcio a través del canal siguiente por favor bueno vamos a hablar del verapamilo sus propiedades farmacológicas siguiente por favor entonces en el mecanismo de acción podemos observar en la imagen que el verapamilo inhibe la entrada de calcio extracelular a través de las membranas de las células del miocardio y del músculo liso así como en las células contractiles y del sistema de conducción del corazón los niveles plasmáticos de calcio permanecen sin alterar el verapamilo se fija a los canales lentos de calcio deformándolos lo que impide la entrada de calcio con lo que actúa sobre los mecanismos iónicos que regulan el automatismo en el interior de las células el verapamilo interfiere con la liberación del calcio intracelular que se almacena en el retículo sarcoplásmico la reducción de los niveles de calcio intracelular afecta el mecanismo contractil del tejido del miocardio produciendo una dilatación el mismo efecto en las células del músculo lisovascular con la consiguiente vasodilatación reduce las resistencias periféricas y por tanto la poscarga estos mecanismos explican los efectos beneficiosos del verapamilo en la angina y en la hipertensión sin embargo estos efectos son menos potentes que los producidos por los antagonistas de calcio de la familia de las hidropiridinas los efectos electrofisiológicos del verapamilo permiten su utilización en algunos tipos de arritmias supraventriculares el verapamilo actúa sobre los canales lentos del nodos sinusal y atrioventricular sin afectar los canales de calcio y ralentiza la conducción auriculoventricular con lo que actúa sobre las taquiarritmias que se originan por encima del nodo auriculoventricular por el contrario el verapamilo es ineficaz en las arritmias ventriculares que dependen de los canales rápidos de sodio y que responden mejor a los fármacos que bloquean los canales de sodio como la alidocaína la reducción en la conducción auriculoventricular se refleja en el intervalo PR del electrocardiograma de modo que es posible un bloqueo de segundo o tercer grado si el verapamilo se administra con metabloqueantes algunas de las arritmias que responden al verapamilo son la taquicardia supraventricular paroxística y la fibrilación auricular y el flúter siguiente diapositiva por favor y aquí podemos ver un resumen del mecanismo de acción del verapamilo entonces tenemos en el miocardio cuando hay un aumento de oxígeno va a haber un aumento del flujo coronario y cuando va a haber una disminución del oxígeno va a haber una disminución en la contractilidad y una disminución en la frecuencia cardíaca por ende va a haber una disminución del cronotropismo dromotropismo que fue lo que les acabé de explicar entonces el cronotropismo disminuye la frecuencia cardíaca el dromotropismo que en el corazón se disminuye la transmisión de los impulsos eléctricos y en el inotropismo que se disminuye la contractilidad cardíaca siguiente por favor bueno continuando con las propiedades farmacológicas del verapamilo entonces tenemos que en la presentación se encuentra como gragea de 80 miligramos comprimido de 120 180 miligramos comprimido una hipertensión arterial de 240 miligramos y una ampolleta de 5 miligramos sobre 2 mililitros en el ADME tenemos que después de una dosis oral se absorbe rápidamente aunque experimenta un extenso metabolismo de primer paso lo que hace que su biodisponibilidad sea solo del 20 al 35% la comida reduce la biodisponibilidad de las formulaciones retardadas del verapamilo pero no de las formulaciones convencionales entonces el comienzo de los efectos hemodinámicos y electrofisiológicos del verapamilo tiene un lugar a las 1 o 2 horas después de su administración oral los efectos son máximos entre las 2 y 5 horas en el caso de las formulaciones convencionales y a las 5 horas en el caso de las formulaciones retardadas la actividad farmacológica del verapamilo se mantiene durante 8 a 10 horas en el caso de las formulaciones convencionales y durante 24 horas en el caso de las retardadas después de la administración intravenosa la actividad del verapamilo es máxima a los 5 minutos y dura entre 10 y 20 minutos el verapamilo y su metabolito activo el norverapamilo se distribuyen muy bien por todo el organismo incluyendo el sistema nervioso central el fármaco se excreta en la leche materna alcanzando concentraciones próximas a las concentraciones plasmáticas de la madre lo que representa un problema en la lactancia también se ha comprobado que pasa fácilmente la barrera placentaria el verapamilo se une en un 90% a las proteínas del plasma y aproximadamente un 70% es eliminado en la orina en forma de metabolitos la semivida de eliminación del verapamilo es de unas 2 a 5 horas después de dosis únicas aumentando a 5 a 12 horas después de dosis múltiples en los pacientes con insuficiencia renal pueden extenderse hasta las 14 horas la eliminación del verapamilo tiene lugar por vía renal eliminándose en las heces tan solo el 16% de la dosis administrada menos del 5% de la dosis se excreta como verapamilo sin alterar en la orina siguiente por favor en las indicaciones tenemos que está indicado para el manejo de hipertensión angina incluyendo la vasopástica y la inestable y el estado de angina crónica arritmias en asociación con digitálicos sirve para el control de la contracción ventricular y para la fibrilación auricular crónica como profiláctico en taquicardia supraventricular y paroxística en las contraindicaciones está contraindicado en falla cardíaca congestiva y en pacientes que reciben beta adrenérgicos beta bloqueadores como propranolol y en taquicardia ventricular también está contradicado en shock o estados hipotensores graves bloqueo nodal atrio ventricular de segundo o tercer grado síndrome de seno enfermo a menos de que esté colocado un marcapasos ventricular funcional hipotensión o insuficiencia cardíaca a menos de que sean debidas a taquiarritmia supraventriculares tratables con verapamilo fibrilación atrial y vía atrioventricular accesoria en las reacciones adversas tenemos mareo náuseas cefale cefale estreñimiento insuficiencia cardíaca congestiva en pacientes con disfunción ventricular izquierda se ha comunicado efectos secundarios hemodinámicos graves por ejemplo como la hipotensión severa y alteraciones de la conducción como ejemplo bradicardia sintomática o asistolia en dosis tenemos que se administra por vía oral o intravenosa adultos en angina de pecho una graguea tres a seis veces al día en taquiabitmias supraventriculares una ampolleta lentamente por vía intravenosa en casos de efectos terapéuticos insuficientes se puede administrar otra ampolleta después de cinco a diez minutos en niños menores de un año de 0,1 a 0,2 miligramos sobre kilogramo vía intravenosa en dos minutos inicialmente puede repetirse con la misma dosis en 30 minutos y la respuesta inicial es en adecuada y de un año a 15 años de 0,1 a 0,3 miligramos sobre kilogramo vía intravenosa hasta una dosis máxima de cinco miligramos en dos minutos inicialmente puede repetirse con la misma dosis hasta una dosis máxima de 10 miligramos en 30 minutos y la respuesta inicial es inadecuada siguiente por favor bueno ahora hablaremos sobre el amlodipino las propiedades farmacológicas siguiente por favor entonces el mecanismo de acción el amlodipino es un inhibidor de la entrada de iones de calcio del grupo de las dihidropiridinas bloqueante de los canales lentos o antagonistas del ión calcio e impide el paso de los iones de calcio a través de la membrana celular en el músculo cardíaco y en el músculo lisovascular el mecanismo de acción antiimpertensiva de amlodipino se debe a un efecto relajante directo sobre el músculo lisovascular no se ha determinado totalmente el mecanismo exacto porque el amlodipino alivia la angina pero amlodipino reduce la carga esquémica totalmente mediante las dos siguientes acciones primero amlodipino dilata las arteriolas periféricas reduciendo así la resistencia periférica total post carga frente a la que trabaja el corazón como la frecuencia cardíaca permanece estable se reduce el consumo de energía del miocardio así como las necesidades de aporte de oxígeno del corazón y segundo el mecanismo de acción de amlodipino también probablemente implica la dilatación de las grandes arterias coronarias así como las arteriolas coronarias tanto en las zonas normales como en las isquémicas esta dilatación aumenta el aporte de oxígeno al miocardio en pacientes con espasmos de las arterias coronarias como la angina variante siguiente por favor y aquí tenemos un resumen del mecanismo de acción del amlodipino entonces en el miocardio cuando aumenta el oxígeno va a aumentar el flujo coronario y cuando disminuye va a haber una tensión en la pared 4 del miocardio entonces va a haber una vasodilatación siguiente por favor bueno tenemos que el amlodipino se lo encuentra en una presentación de comprimidos de 5 y 10 miligramos en el atme tenemos que después de la administración oral a dosis terapéuticas amlodipino se absorbe bien alcanzando concentraciones máximas en sangre a las 6 de 12 horas de la administración la biodisponibilidad absoluta ha sido estimada entre el 64 y 80% la biodisponibilidad de amlodipino no se ve afectada por la ingesa de alimentos la semivida plasmática de eliminación final es de unas 35-50 horas y permite la administración una vez al día amlodipino se metaboliza ampliamente en el hígado hasta metabolitos inactivos eliminándose por la orina hasta el 10% del medicamento inalterado y el 60% de los metabolitos siguiente por favor en las indicaciones tenemos que está indicado como tratamiento inicial de primera lección de la hipertensión arterial también se indica para reducir el riesgo de enfermedad coronaria fatal y de infarto al miocardio no fatal y para reducir el riesgo de enfermedad vascular cerebral en enfermedad arterial coronaria está indicado para reducir el riesgo de revascularización coronaria y la necesidad de hospitalización debido a angina en pacientes con enfermedad arterial coronaria en angina estable crónica está indicado para el tratamiento de primera lección en la isquemia del miocardio por obstrucción fija angina estable y vasoespasmo vasoconstricción como angina variante de los vasos coronarios en las contraindicaciones tenemos que ser contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo a los derivados de las hidropiridinas hipotensión grave shock incluyendo shock cardiogénico obstrucción del conducto arterial del ventrículo izquierdo por ejemplo estenosis aórtica grave insuficiencia cardíaca hemodinámicamente inestable tras infarto agudo de miocardio en las reacciones adversas las más frecuentes notificadas durante el tratamiento son somnolencia mareos dolor de dolor de cabeza palpitaciones sofocos dolor abdominal náuseas hinchazón de los tobillos edema y fatiga en la dosis tenemos en los adultos tanto para la hipertensión arterial como para la angina la dosis inicial recomendada es de 5 miligramos de amlodipino una vez al día que puede aumentarse hasta una dosis máxima de 10 miligramos según la respuesta individual del paciente en los niños y adolescentes con hipertensión arterial de 6 a 17 años la dosis recomendada de antihipertensivos orales es de 2,5 miligramos una vez al día como dosis inicial elevándola hasta 5 miligramos una vez al día si no se alcanza el objetivo de la presión arterial después de 4 semanas siguiente por favor bueno yo les hablé de que les iba a hablar sobre estos efectos entonces ¿qué son los efectos inotropos? son medicamentos que cambian la fuerza de las contracciones del corazón entonces los inotropos positivos aumentan la contractibilidad cardíaca y los inotropos negativos disminuyen la contractibilidad cardíaca por ejemplo los beta bloqueantes entonces en los inotropos negativos tenemos que reducen las fuerzas de las contracciones del corazón y la frecuencia cardíaca estos medicamentos se emplean para tratar la presión arterial alta hipertensión la insuficiencia cardíaca congestiva crónica los ritmos cardíacos anormales arritmias y el dolor en el pecho angina de pecho a veces se emplean en pacientes que han sufrido un ataque cardíaco para reducir para reducir el esfuerzo del corazón y evitar ataques cardíacos futuros los inotropos del efecto negativo comprenden los beta bloqueantes los bloqueantes de los canales de calcio y los antiarrítmicos el modo de acción de cada uno de ellos es diferente los bloqueadores de los canales de calcio retardan el paso del calcio al músculo cardíaco y a las paredes de los vasos sanguíneos esto eso relaja los vasos entonces los vasos relajados permiten que la sangre fluya más fácilmente reduciendo así la presión arterial en los beta bloqueantes que les hablaré a continuación bloquean los efectos de la adrenalina en los receptores beta del organismo eso retarda los impulsos nerviosos que pasan por el corazón por consiguiente el corazón no tiene que esforzarse tanto porque necesita menos sangre y oxígeno los beta bloqueantes también bloquean los impulsos que pueden provocar una arritmia y los antiarrítmicos pues retardan la conducción eléctrica del corazón siguiente por favor bueno ¿qué son los cronotrópicos? sustancia o fármaco capaz de modificar la frecuencia cardíaca los cronotrópicos positivos aumentan la frecuencia cardíaca y los cronotrópicos negativos disminuyen la frecuencia cardíaca siguiente por favor y finalmente ¿qué es el dromotropismo? se refiere a la capacidad que presenta el corazón de realizar la transmisión de impulsos eléctricos a través del sistema de conducción eléctrica del corazón siguiente por favor bueno ahora les hablaré sobre los efectos cardiovasculares integrados de diferentes antagonistas de los canales de calcio y aquí es donde yo les menciono sobre los efectos sinotrópicos y cronotrópicos entonces los perfiles hemodinámicos de los blocadores de los canales de calcio aprobados para el uso clínico difieren y dependen principalmente de la relación entre los efectos vasodilatadores y los efectos sinotrópicos y cronotrópicos negativos en el corazón las dihidropiridinas como el amlodipino dilatan los vasos sanguíneos en concentraciones varias veces menores que las requeridas para disminuir la fuerza del miocardio la proporción es cercana a 1 para diltiazem y verapamilo las dihidropiridinas son relativamente vasos selectivas y son mucho menos selectivos diltiazem y verapamilo ya que tienen consecuencias importantes porque la disminución de la presión arterial provoca activación simpática refleja lo que resulta en la estimulación de la frecuencia cardíaca la velocidad de la conducción de conducción aurículo ventricular y la fuerza del miocardio todo lo contrario del efecto directo de los blocadores de los canales de calcio mientras que los efectos directos e indirectos normalmente se equilibran entre sí en el caso del verapamilo y el diltiazem la estimulación simpática a menudo prevalece en las dihidropiridinas lo que provoca un aumento en la frecuencia cardíaca y la contractibilidad sin embargo los efectos depresores cardíacos de las dihidropiridinas pueden desenmascararse en presencia de los beta bloqueadores y en pacientes con insuficiencia cardíaca las dihidropiridinas en su uso clínico como el amlodipino y los otros comparten la mayoría de las propiedades farmacodinámicas las diferencias con respecto a la selectividad vascular o a la selectividad subvascular se basaron en las afirmaciones de factores de vasoselectividad grandes en comparaciones indirectas en cualquier caso los medicamentos ejercen su efecto antianginoso principalmente por la vasodilatación arterial periférica y la reducción de la poscarga y no por la dilatación de las arterias coronarias excepto en la angina variante el verapamilo como el amlodipino tienen poco efecto sobre el retorno venoso y la precarga pero tienen efectos sinotrópicos y cronotrópicos negativos más directos que las dihidropiridinas en dosis que producen dilatación arterial y reducción de la poscarga por tanto las consecuencias de un aumento de reflejo en el tono adrenérgico generalmente se compensan con los efectos cardiodepresores directos del medicamento en pacientes con insuficiencia cardíaca la administración oral de verapamilo reduce la resistencia vascular periférica y la presión arterial con cambios mínimos en la frecuencia cardíaca el rendimiento ventricular no se ve afectado y de hecho puede mejorar especialmente si la esquemia limita el rendimiento por el contrario en pacientes con insuficiencia cardíaca el verapamilo intravenoso puede causar una marcada disminución de la contractibilidad y de la función ventricular izquierda el efecto antianginoso del verapamilo como el de todos los bloqueadores de los canales de calcio se debe principalmente a una reducción en la demanda de oxígeno del miocardio el efecto dromotrópico negativo no tiene relevancia para la mejoría del ejercicio pero puede causar el bloqueo auriculoventricular de segundo grado particularmente cuando se administra en combinación con beta bloqueadores siguiente por favor bueno ahora hablaremos de los beta bloqueadores siguiente los beta bloqueadores son la única clase de fármaco eficaz para reducir la gravedad y la frecuencia de los ataques de angina de esfuerzo y para mejorar la supervivencia en pacientes que han tenido un infarto de miocardio por consiguiente se recomienda como tratamiento de primera línea en pacientes con cetoacidosis diabética y angina inestable la efectividad de los beta bloqueadores en el tratamiento de la angina de esfuerzo se debe principalmente a una caída en el consumo de oxígeno del miocardio en reposo y durante el esfuerzo la disminución en el consumo de oxígeno del miocardio se debe a un efecto cronotrópico negativo particularmente durante el ejercicio un efecto inotrópico negativo y una reducción de la presión arterial particularmente la presión sistólica durante el ejercicio y una disminución en la frecuencia cardíaca prolonga el tiempo de perfusión miocárdica durante la diástole además existe una evidencia de que los beta bloqueadores pueden aumentar el flujo sanguíneo hacia las regiones isquémicas al aumentar la resistencia colateral y evitar que la sangre se desvíe del miocardio isquémico durante la vasodilatación coronaria máxima que se lo conoce como robo inverso o fenómeno de Robin Hood su administración persigue alcanzar una frecuencia cardíaca en reposo de 50 a 60 latidos por minuto evitando que la presión arterial sistólica sea inferior a 90 a 100 milímetros de mercurio numerosos beta bloqueadores están aprobados para uso clínico los compuestos estándar para el tratamiento de la angina son beta 1 electivos y sin actividad simpático-mimética intrínseca por ejemplo el atenolol bisoprolol o metroprolol de los cuales les hablaré a mi compañera a continuación su asociación con nitratos o con antagonistas de los canales de calcio de hidropiridinas aporta un beneficio añadido en el control de la angina de pecho puesto que se reduce la isquemia recurrente la duración de la crisis anginosa y el infarto del miocardio entonces como podemos observar en la imagen cuando hay un consumo de oxígeno del miocardio se va a disminuir la frecuencia va a disminuir la precarga la poscarga y va a disminuir la contractibilidad muchas gracias por su atención bueno entonces yo le voy a hablar más específicamente de cada beta bloqueador entonces tenemos el atenolol que es un antagonista que muestra selectividad por beta 1 este es desprovisto de actividad intrínseca simpático mimética y actividad estabilizadora de membrana este tiene una presentación de tabletas orales de 25 50 y 100 miligramos la dosis inicial es de 50 miligramos por día se absorbe de manera incompleta alrededor de un 50% y la mayoría es excreta sin cambios en la orina tiene una vida media de eliminación de 5 a 8 horas este fármaco se acumula en pacientes con insuficiencia renal y la dosis se debe ajustar para los pacientes en los que el aclaramiento de creatinina es inferior a 35 mililitros por minuto este se puede usar para tratar que la hipertensión la enfermedad coronaria las arritmias y la angina de pecho también para tratar o reducir el riesgo de complicaciones cardíacas después de un infarto de miocardio causa menos efectos secundarios en el sistema nervioso central que cualquier pues que la mayoría de otros beta bloqueadores y tiene pocas reacciones broncoespásticas siguiente por favor el bisoprolol también es un antagonista de los receptores beta 1 altamente selectivo solo que este carece de actividad simpaticomimética intrínseca o estabilizadora de la membrana tiene un mayor grado de actividad selectiva que el atenolol y el metoprolol está disponible en tabletas recubiertas de 2.5 y 5 miligramos en términos generales pues es bien tolerado los efectos secundarios incluyen mareos bravicardi hipotensión y fatiga se absorbe bien después de la administración oral con una biodisponibilidad de alrededor del 90% se elimina por excreción renal más o menos un 50% y en el metabolismo hepático a metabolitos farmacológicamente inactivos el otro 50% tiene una vida media de en plasma de aproximadamente 11 a 17 horas y se usa para tratar arritmias y enfermedades de cardíaca isquémica siguiente el metoprolol es igual que el bisoprolol también carece de actividad simpaticomimética intrínseca y actividad estabilizadora de la membrana se absorbe casi por completo después de la administración oral pero la biodisponibilidad es baja entonces es alrededor de un 40% y las concentraciones plasmáticas del fármaco varían esto pues se debe a diferencias de origen genético en la tasa de metabolismo en el hígado por la enzima CYP2 D6 solo el 10% del fármaco administrado se recupera de forma inalterada en la orina la vida media del metoprolol es de 3 a 4 horas pero puede aumentar a 7 a 8 horas en metabolizadores poco eficientes de la enzima CYP2 D6 pero este tiene un riesgo de 5 veces mayor de desarrollar efectos adversos hay una presentación de liberación prolongada que está disponible para administrar una vez al día y se ha utilizado para tratar la hipertensión esencial la angina de pecho la taquicardia la insuficiencia cardíaca y el 5 prevasovagal y también se usa como prevención secundaria después de un infarto de miocardio en tratamiento complementario de profilaxis de la migraña el metoprolol también para el tratamiento de la angina estable por lo general se administra en dos dosis divididas para el tratamiento inicial de pacientes con infarto agudo de miocardio está disponible una formulación intravenosa de tartrato de metoprolol pero la dosificación oral se inicia apenas como la situación clínica lo permita usualmente está contraindicado para el tratamiento del infarto agudo de miocardio y en pacientes con frecuencias cardíacas inferiores a 45 lácteos por minuto con un bloqueo cardíaco mayor de primer grado presión arterial sistólica de 100 milímetros de mercurio o insuficiencia cardíaca de moderada a grave siguiente por este es un artículo que se llama papel de los bloqueadores beta en la enfermedad cardiovascular en 2019 entonces como ya se les había dicho los beta bloqueadores se han utilizado por varias décadas para la cardiopatía isquémica en contextos como en el infarto agudo del miocardio muchos estudios en tiempos anteriores antes de la reperfusión testearon el efecto beneficioso de los beta bloqueadores en el contexto del infarto agudo del miocardio y pues mostraron un efecto bueno sí un beneficio claro en cuanto a reducción de mortalidad a largo plazo entonces los beta bloqueadores en la fase aguda del miocardio durante el infarto se produce una actividad simpática mediada por catecolaminas en respuesta al dolor a la ansiedad y a la disminución del gasto cardíaco este aumento del tono simpático tiene consecuencias negativas como un aumento de la demanda miocárdica de oxígeno que acelera la necrosis miocárdica o un descenso en el umbral de fibrilación ventricular y pues esto aumenta el riesgo de una muerte súbita la actividad simpática aumentada también resulta en una actividad de diferentes tipos celulares circulantes como las plaquetas y los neutrófilos esto contribuye de manera importante a lo que se puede llamar como el daño por reperfusión la mayoría de los ensayos realizados en los tiempos antes a la repercusión compararon el uso de beta bloqueadores intravenosos inmediatamente tras el diagnóstico del infarto seguido de beta bloqueadores orales frente a un placebo el inicio temprano del uso de los beta bloqueadores probó como una intervención capaz de limitar la extensión de la necrosis pero pues los resultados no fueron concluyentes entonces en ausencia de reperfusión es difícil encontrar un beneficio en cuanto a limitación de la extensión de necrosis cuando estaba al tiempo de la reperfusión farmacológica por lo menos el atenolol intravenoso se mostró ineficaz para reducir el tamaño del infarto en un ensayo aleatorizado que se hizo pero o sea sin embargo otro estudio no aleatorizado mostró que el metocrolol intravenoso si se asociaba con un menor tamaño del infarto o sea era como más efectivo en comparación al atenolol si vemos en el cuadro se va a encontrar el primer estudio clínico al respecto en pacientes reperfundidos mediante angioplastia primaria que es el metocarnic que fue hecho en el 2013 está 1,2,3,4 el 5 el quinto bajando este se realizó en España fue un ensayo en el que la administración del metocrolol se asoció con menor tamaño del infarto y mayor febi a largo plazo ¿sí? hubo otro ensayo que fue hecho en el 2016 el irlivami que también lo podemos ver después del metocarnic que este no corroboró los efectos cardioprotectores de la administración temprana del metoprolol en un infarto agudo en miocardio sometido a angioplastia primaria la diferencia entre los dos ensayos se debe al momento en el que se administró el metoprolol en el metocarnic se hizo mucho más temprano que en el irlivami pues ya se ha encontrado se ha demostrado que cuanto más tiempo pase entre la administración intravenosa del metoprolol y la reperfusión mayor es el efecto cardioprotector de esto el uso temprano de los beta bloqueadores en el infarto agudo se ha cuestionado pues el potencial riesgo de aumentar la incidencia de shock cardiogénico es alto ¿sí? entonces esto se basa en los resultados del ensayo cómic que es el último que vemos que fue realizado en el 2005 en el que la administración temprana de metoprolol a pacientes con infarto agudo en miocardio se asoció con una reducción significativa de la fibrilación ventricular pero también tuvo un aumento del shock cabe resaltar que la población del cómic tenía infartos evolucionados y sin repercusión en la mitad de los casos además los pacientes que sufrieron shock cardiogénico tenían signos de insuficiencia cardíaca aguda junto con presión arterial baja y taquicardia por el contrario hubo un metaanálisis incluida los ensayos en los que se administraron precozmente beta bloqueadores intravenosos lo cual este se hizo en más de 73 mil pacientes y demostró que esta estrategia es segura si se aplica en pacientes que no tengan signos de insuficiencia cardíaca y además reduce de una manera significativa la frecuencia de fibrilación ventricular con base en los nuevos ensayos realizados en pacientes sometidos a angioplastia primaria la guía de la sociedad europea cardiológica de cardiología para el tratamiento en pacientes con infarto agudo de miocardio y elevación del segmento de ST recomienda el uso temprano de los beta bloqueadores en ausencia de signos de insuficiencia cardíaca o hipotensión arterial sistólica los beta bloqueadores de mantenimiento después de un infarto se probó de manera exhaustiva en los tiempos antes a que se usara la repercusión está bueno aparte del cómic que fue hecho en el 2005 que su seguimiento fue de solo un mes el único ensayo clínico sobre el papel de los beta bloqueadores orales de mantenimiento tras un infarto agudo en miocardio es el capricorn que fue en el 2001 ¿sí? en este ensayo se aleatorizó el carbedilol en 1950 pacientes después de un que hayan tenido un infarto de agudo en miocardio y con febi ¿qué es la febi? la febi es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo siempre y cuando está fuera de un 40% ¿sí? el uso de los beta bloqueadores se asoció con una reducción de la mortalidad total pero aún falta evidencia sobre los beneficios de los beta bloqueadores para los pacientes después de un infarto agudo al miocardio con una febi mayor al 40% hay muchos estudios observacionales que han tratado de corroborar pues esta situación pero todos tienen muchas limitaciones ¿sí? por lo que no aportan como una información definitiva siguiente bueno a modo de resumen pues en esta tabla se pueden observar el resultado de distintos ensayos clínicos que han analizado el papel de los beta bloqueadores ya sea en la fase aguda del infarto del miocardio o en el mantenimiento después de un evento agudo siguiente ahora sí por favor este es otro artículo que pues es como el uso de los beta bloqueadores después de un infarto agudo al infarto agudo del miocardio es como bueno no es un artículo es como una revisión como una carta del editor analizando esta situación ¿sí? se publicó el primero de octubre del 2020 y pues vamos a a ver siguiente pues entonces como ya les dije es una carta del editor en este editorial se refiere a terapia con bloqueadores beta a largo plazo y resultados clínicos después de un infarto agudo en miocardio en pacientes con insuficiencia cardíaca este es un estudio de cohorte a nivel nacional en los estudios que se realizaron en una época en la que la intervención coronaria percutánea primera primaria no era el estándar de atención para el infarto agudo en miocardio ¿sí? o sea eso no era como lo principal en ese momento entonces de manera similar la farmacoterapia complementaria que se usa en la actualidad no estaba disponible en ese momento por lo tanto la la extrapolación de los resultados de esos ensayos a la práctica contemporánea presenta pues bastantes limitaciones hay estudios posteriores que establecieron la eficacia de los beta bloqueadores después de un infarto de miocardio en un subgrupo de riesgo que es particularmente alto los pacientes con fracción de inyección reducida ¿sí? entonces a consecuencia de esto el uso rutinario de beta bloqueantes en pacientes con infarto de miocardio con elevación del segmento ST y la frecuencia de inyección reducida la fracción de inyección reducida se recomienda en la versión más reciente de la sociedad europea de cardiología que pues es la guía que ya les había mencionado y la asociación americana del corazón y el colegio americano de directrices de cardiología pero a pesar de eso debido a la escasez de datos en pacientes con infarto agudo miocardio difracción de detección conservada los beneficios del uso de beta bloqueantes en esta población pues son inciertos aunque las guías generalmente abogan por el uso de estos hay una variabilidad en su recomendación por ejemplo en pacientes con STEMI que es el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST y la F conservada el uso rutinario de beta bloqueantes a largo plazo es una recomendación de las guías de la Asociación Americana del Corazón Colegio Americano y Directrices de Cardiología esto fue en 2013 y una recomendación de las guías de la Sociedad Europea de la Cardiología en el 2017 en esta edición pues los que Kim y los colegas que eran como los que estaban haciendo la investigación evalúan la asociación entre el uso de beta bloqueantes a largo plazo y los resultados clínicos en pacientes sin antecedentes de insuficiencia cardíaca que tuvieron infarto agudo del miocardio en el estudio de la cohorte a nivel nacional hubo 28.970 pacientes que se sometieron a revascularización coronaria por infarto agudo del miocardio y este incluyó a aquellos pacientes que estaban libres de eventos de muerte infarto de miocardio recurrente o insuficiencia cardíaca al año el hallazgo más importante del estudio es que posiblemente el menor riesgo de muerte por cualquier causa en los pacientes que recibieran un beta bloqueante esto persistió en algunos grupos durante un tiempo con una mediana de seguimiento de 3.5 años en el análisis el tratamiento con beta bloqueantes durante un año se asoció con una menor mortalidad en comparación con el grupo en el que se utilizó el tratamiento con beta bloqueantes por menos de un año de manera similar pues entre los pacientes que estuvieron libres de eventos de muerte los de infarto de miocardio recurrente o hospitalización por insuficiencia cardíaca a los dos años se observó una menor muerte por todas las causas en aquellos que continuaron el tratamiento con beta bloqueante durante dos años o más estos hallazgos pues se observaron para carbedilol y bisoprolol que fueron los dos beta bloqueantes prescritos con mayor frecuencia en la cohorte un análisis del registro REACH que incluyó a más de 3.000 pacientes con infarto seguidos durante una mediana de 43 meses se hizo la observación no hay diferencias en la mortalidad por todas las causas o la mortalidad cardiovascular asociada con el uso de beta bloqueantes particularmente el mayor la mayoría pues más del 70% de los pacientes de esta cohorte no tenían insuficiencia cardíaca se informó que los pacientes que continuaron la terapia con beta bloqueantes después de la alta hospitalaria tenían un riesgo menor de mortalidad cardiovascular al año pero la continuación del tratamiento con estos beta bloqueantes después de un año no se asoció con una diferencia de mortalidad a los 5 años entonces dos estudios informaron una menor mortalidad a corto plazo o sea 6 meses y a largo plazo de 3 años con la terapia de beta bloqueantes después de un infarto agudo en miocardio solo en pacientes con fracción de detección reducida mientras que los homólogos con fracción de detección conservada no obtuvieron como esa reducción de mortalidad los metanálisis contemporáneos tampoco demostraron ningún beneficio en la mortalidad asociado con el uso de beta bloqueantes después de un infarto de miocardio entonces en la actualidad se están siguientes por favor entonces aquí vemos como cuáles son los ensayos que se están realizando en la en la actualidad estos son ensayos clínicos aleatorizados de un tamaño grande que evalúan la eficacia clínica de la terapia con beta bloqueantes en pacientes con infarto al miocardio y frecuencia fracción de detección conservada la comunidad científica que está realizando esto pues está esperando los resultados pero tal parece que la terapia con beta bloqueantes en pacientes con infarto del miocardio y fracción de detección preservada es probablemente ventajosa para el pronóstico a corto plazo pero carece de evidencia pues como definitiva con respecto a los resultados a largo plazo un fármaco que pues ha sido ampliamente utilizado clínicamente durante más de medio siglo pues como los que he estado mencionando necesitan pues como una reevaluación por eso están como haciendo estos ensayos en la actualidad y están basándose en los ensayos que se han hecho anteriormente siguiente por favor ahora vamos a hablar de los agentes antiplaquetarios los agentes antiplaquetarios interfieren con dos vías de señalización la TXA2 y la ADP estos promueven la agregación plaquetaria de manera cooperativa en una forma autoprino y paracrina siguiente por favor tenemos la aspirina y las tienopiridinas entonces la aspirina inhibe la agregación plaquetaria inactivando irreversiblemente la COX-1 que es la sintetizadora de tromboxano en las plaquetas y con esto lo que hace es reducir la producción de TXA2 está administrada en dosis de 160 a 325 miligramos al inicio del tratamiento del síndrome coronario agudo mejora la supervivencia de la persona las sinopiridinas son antagonistas del receptor ADP que bloquean el efecto proagregante del ADP el cual es almacenado en vesículas dentro de las plaquetas y se libera cuando pues éstas se adhieren a estructuras protrombóticas el sinergismo proagregante de TXA2 y ADP en la agregación plaquetaria y la formación de trombos pues explica el efecto potenciador de la adición de una tinopiridina a la aspirina ¿sí? Las tinopiridinas más recientes son el prasugrel el ticagrelor y el cangrelor pero el cangrelor pues no es como muy común entonces pues ese lo vamos a dejar como a un lado y nos centraremos solo en el prasugrel y el ticagrelor ¿sí? Estos tienen propiedades farmacocinéticas favorables ah bueno y también el clopidugrel que tienen han sido aprobadas en el tratamiento del síndrome coronario agudo parecen ser superiores al clopidugrel en el tratamiento de pacientes con este síndrome y los factores contribuyentes que probablemente incluyen un inicio de acción más rápido y una farmacocinética menos variable siguiente por entonces acá tenemos como un cuadrito comparativo en el que decimos que el ticagrelor es un antagonista directo irreversible del receptor P2Y12 que es lo del ADP mientras que el clopidugrel y prasugrel son profármacos los dos la activación hepática del prasugrel es más estable y más rápida que la de clopidugrel las directrices recientes recomiendan el ticagrelor y el prasugrel como opciones principales en pacientes con el síndrome coronario agudo y el clopidugrel como alternativa en pacientes que no pueden recibir la primera opción que es la del síndrome la del síndrome la del prasugrel y el tricagrelor o que están bajo terapia de anticoagulación oral el momento como más idóneo para el inicio del tratamiento plaquetario para el profe que de pronto no me escuche ya les decía que el momento como más idóneo para el tratamiento para el inicio del tratamiento plaquetario dual es pues bastante controvertido y esto depende del curso clínico probable si si un tratamiento conservador es posible y el paciente no tiene un mayor riesgo de hemorragia este se debe administrar pues aspirina y un anticoagulante parenteral tan pronto como sea posible con la adición de un de una antagonista del receptor P2Y12 que son los de la ADP la sinepiridina tan pronto como el diagnóstico pues haya sido hecho en la actualidad se recomienda la inhibición plaquetaria dual durante un año para todos los pacientes después de un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST o para una persona que haya tenido un infarto de miocardio con elevación del ST si con los de SIN y CON y la revascularización independiente del tipo de estén utilizados siguiente bueno debido al mecanismo de acción están los irreversibles y prolongados el riesgo de hemorragia pues permanece incrementado durante largos periodos después de la retirada de estos fármacos entonces si se va a hacer una cirugía no cardíaca importante que no sea de urgencia deben posponerse hasta 5 días el ticagrelor y el clópido grel o 7 días el prasugrel y la aspirina pues después esto después de de la ingestión de la última dosis las tionopirinas más recientes y más efectivas son el prasugrel y el ticagrelor y las guías las recomiendan en pacientes con solo en situaciones de rescate siguiente por favor aquí hay otros agentes antianginosos siguiente entonces tenemos la ranolacina o su nombre comercial esto todo es basado en lo que se puede encontrar en colombia si entonces el nombre comercial con el que se puede encontrar la ranolacina es el ranexicor que están en una presentación de tabletas de liberación prolongada se administra independiente de las comidas las podemos encontrar de 500 miligramos y de 1000 miligramos tiene una biodisponibilidad oral de aproximadamente el 75% una vida media terminal de aproximadamente 7 horas con dosificación repetida se alcanza una concentración plasmática máxima en estado estacionario en tres días la eliminación del fármaco de forma inalterada es del 5% y los metabolitos excretan en la orina este inhibe el sodio tardío y otras corrientes de iones cardíacas tiene un beta bloqueo débil y efectos metabólicos este se usa como segunda opción en la prevención de la alquina de esfuerzo y el metabolismo independiente de SEP 34 A siguiente Siguiente La Perdón Anterior Siguiente y Siguiente Dos Ahora la Ibabradina que lo podemos encontrar como Procoralán este se encuentra en comprimidos recubiertos con película de 5 miligramos y 7.5 miligramos una biodisponibilidad oral de aproximadamente el 40% y esto se debe al efecto como el primer paso intestinal y hepático la vida media terminal se elimina bueno esta se elimina con una semivida principal de dos horas en plasma y una semivida eficaz de 11 horas su eliminación los metabolitos se excretan en un grado similar por la orina y las heces y aproximadamente el 4% de una dosis se excreta en la alterada en la orina siguiente por esta pues es aprobada por la EMA para tratar la angina estable y la insuficiencia cardíaca en pacientes que no toleran los beta bloqueadores o en los cuales estos no son suficientemente efectivos para reducir la frecuencia cardíaca está aprobada por la FDA solo para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es un bloqueador selectivo de los canales HCN que son los canales cationicos activados por la hiperpolarización y modulados por nucleótidos cíclicos activados por la hiperpolarización que participan en la generación del automatismo del nodo SA el efecto antiaginoso pues se explica únicamente por la reducción de la frecuencia cardíaca y por tanto por la demanda de oxígeno un efecto secundario típico que después a menudo suele ser transitar transitorio son los fosfenos que es la luminosidad aumentada transitoria en áreas restringidas del campo visual que se explican por los efectos de los canales retinales del HCN que son los canales cationicos activados por la hiperpolarización pero esto pasa solo como en el 3 al 5% de los casos como efectos pues como adversos está la bradicardia la prolongación del intervalo QT la fibrilación auricular y pues como ya les mencioné los fosfenos la contraindicación que pues no se debe combinar con el diltiacen o verapamil siguiente tenemos el nicorandilo está en colombia solo se encuentra aprobada en tabletas de 5 miligramos con una biodisponibilidad oral de 75% una vida media en la que se absorbe pues rápidamente después de la administración sublingual oral y tiene pues la vida media corta de una hora la eliminación es aproximadamente del 60% del fármaco que se elimina por la orina durante las primeras 24 horas posterior a la administración este tiene una acción doble estimulante similar a nitrato perfil tiene un perfil hemodinámico entre nitratos y hidropiridinas que lo que hace por siguiente por disminuir la poscarga más que nitrato la segunda opción en la prevención de la angina de esfuerzo tiene como efectos adversos la hipotensión el dolor de cabeza las ulceras bucales y gastrointestinales y no combinar con el inhibidor del PDE5 siguiente por último tenemos la trimetacidina que la encontramos con el nombre comercial de bastarel con una presentación de liberación de liberación prolongada de 35 miligramos y comprimidos recubiertos con película de 20 miligramos la biodisponibilidad oral es de aproximadamente el 85% la vida media de 6 horas y la eliminación principalmente por vía urinaria en forma inalterada siguiente por este pues se desarrolló como un agente antianginoso se cree que su efecto se debe a la inhibición de la cadena larga 3 cetoacetil o enzima atiolasa que es la enzima final en la vía de la beta oxidación de la FFA esto conduce un cambio parcial en la oxidación de la FFA aglucosa en el corazón lo que proporciona menos ATP entonces requiere menos oxígeno y a raíz de esto pues puede ser beneficioso en la isquemia y puede ser beneficioso sí como les había dicho en la isquemia en numerosos estudios pequeños que se han hecho dan votan como una evidencia de la eficacia del compuesto para reducir la angina y aumentar la tolerancia al ejercicio particularmente en pacientes con insuficiencia cardíaca como pasa en el corandilo faltan muchos estudios aleatorizados para definir como tal el verdadero valor terapéutico de de la trimetacidina este puede causar como efectos adversos malestar gastrointestinal nauseas y vómitos en situaciones pues pocas ya que son raras se ha asociado con trombocitopenia a granulocitosis y disfunción hepática puede aumentar el riesgo de trastornos del movimiento como la enfermedad del parkinson particularmente en pacientes con mayores confusión renal disminuida y ya gracias super esperame un segundo y ya vuelto esperame un momentito esperame gracias Listo, ya volví. Muy bien, muchachos. Listo, ya volví. Listo, ya volví. Listo, ya volví. Listo, ya volví. ¿Pero tengo que entrar con él? O sea, ¿tengo que entrar con el Gmail o qué? ¿Qué le sale, profe? Me sale que... Ah, ya, aquí me parece que se está viendo. Profe, al chat le envié el link. Ah, bueno, sí. Al chat le envié el link, profe. Sí. Al chat del grupo. Ay, sí, es que yo tengo WhatsApp en el computador. Ya, ya, ya. 0, 0, 07, 3, 2, 0, 07, 3, 2, 0, 07, 3, 2, 07, 3, 2. Ahí ya. Gracias. Gracias. Entonces, la retroalimentación que la hacemos mañana porque realmente ya me tengo que ir, entonces mañana empezamos con la retroalimentación y después continuamos con falla cardíaca. Recuerden la tarea para mañana de lo qué las estatinas causan miopatía. ¿Cuál fue la otra? No me acuerdo de la otra. ¿Había otra tarea o no? No, no me acuerdo. Bueno, yo revisto. Yo creo que ustedes deben acabar apuntando. Y mañana hacemos muy bien la retroalimentación de su exposición, que fue muy bueno. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o inquietud? Ningún, doc. Listo, Valentina. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Empezamos nuevamente, les digo, con la retroalimentación y después la tarea y después falla cajera. ¿Listo? Listo, profesor y señora. Bueno, adiós. Hasta luego.